Como muchos saben, hace poco salió Fall Guys, un juego que está viciando a demasiadas personas. Me incluyo también al decir que me vicié demasiado, y me dijeron que si me compraba un mando de estos, iba a mejorar mi jugabilidad más. Así que lo hice, me lo compré. Es verdad que mi jugabilidad incrementó, pero muchas veces también tenía fallos de juego gracias al mando. Cuando fui a devolverlo porque el mando me había venido fallado, el del lugar me dijo que el mando no era para PC, que era para Xbox 360, y que estaba claro que el mando en algún momento de la vida iba a fallar, ya sea al comienzo, a la mitad o al final. Yo sabía que eso era mentira, así que busqué tutoriales, ya que esta palanca se iba hacia el costado. Busqué demasiadas opciones en YouTube para ver qué era el problema que tenía. En muchos videos vi que el mayor fallo de estos es que se le mete tierra en los joysticks. Lo abrí, hice una revisión rápida y el joystick que estaba completamente limpio, lo había comprado hace menos de 10 minutos. Entonces, era imposible que este falle. Después, haciendo una revisión visual, me di cuenta del fallo y cómo solucionarlo. Así que hoy, arreglando un mando de Xbox 360. Comenzamos. La primera solución que busqué y encontré en YouTube era limpiar el joystick, pero básicamente era imposible que esté sucio, ya que lo había comprado hace menos de 20 minutos. Igual lo intenté, dije capaz que tiene mugre o algo así y lo limpié, pero no lo hizo absolutamente nada. Seguía totalmente igual. Básicamente habían dos opciones, limpiar el joystick porque era mugre o comprar un joystick nuevo y colocarlo nuevo. El tema es que había que traer un análogo desde China hasta acá, lo cual no pensaba hacer. La otra opción era buscar otro joystick que tenga el mismo análogo y cambiarlo de un joystick a otro. Pero bueno, se me ocurrió hacer una inspección visual y cuando vi, tenía un pin suelto. Que agarré un destornillador, hizo un puente y se arregló el problema. Así que el problema ya estaba detectado. Era ese putísimo pin que no me dejaba ganar en mis partidas de Fall Guys. Agarré el soldador de estaño y estaño y ahí estaba yo. Intentando soldar un pin que era más chiquitito que una putísima aguja. Estaní un poco la pestaña y la uní a la soldadura y listo. Ahora sí podré ganar todas mis putísimas partidas de Fall Guys. Literalmente fue una putísima alegría arreglarlo así. Tan fácil porque básicamente me cobraban como 600 pesos cada análogo para arreglarlo. Y un joystick nuevo vale casi lo mismo. Pero bueno, también quiero personalizarlo así que ya se vendrán cosas muy buenas. Por mientras, vayanse quedando manijas con las cosas que se vienen. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Se pueden suscribir acá abajo para llegar a los 250 subs. Y si llegamos a los 15 likes, voy a hacer un tutorial de personalizando las palancas. Tanto de Xbox como de Play. Siganme en Instagram donde voy a hacer un video de cómo limpiar las palancas. Para los que tienen los joysticks rotos y eso. Y va a estar en historias destacadas. Yo soy el Noob y nos vemos en un próximo video. Adiós.